Podríamos hablar a gusto del túnel de los 300 millones. Solo dar cuenta de esta imagen que nos acompaña acá, estamos dando cuenta al mismo tiempo de un trabajo increíble. Te digo, te da vértigo mirar esto. ¿Dónde fue? Esto, sur de San Pablo, es un túnel de 500 metros que habían cavado, estaban terminando de cavar debajo de una calle, una organización, aparentemente el primer comando de la capital, la misma organización que cometió el golpe contra ProSeguro en Paraguay, hace unos meses nada más. Bueno, hay 16 detenidos, querían llevarse 300 millones de dólares, un billón de reales del tesoro de una sucursal del Banco do Brasil, repetimos, en San Pablo. Bueno, las dimensiones dan cuenta de que una vez que la policía descubrió esto, ni la policía lo podría creer, pero ¿cómo llegan a este lugar? Bien, advierten movimientos, es un barrio muy tranquilo, habían alquilado una casa hacía tres meses y en el garaz habían armado lo que era la entrada al túnel, ¿sí? Detectan vecinos movimientos anormales, un barrio tranquilo, insisto, en la zona sur de San Pablo, la policía monta un operativo de vigilancia, inteligencia, durante 15, 20 días aproximadamente, hasta que finalmente detectan movimientos que ya eran demasiado llamativos, además sacaban permanentemente tierra y escombros de la casa, y no es para menos. Fijate lo que era el túnel, pero además mirá, ¿eh? ¿Qué organización habían alquilado? Esta es la entrada, en el garaz de la casa. ¿Y tenían heladeras? El túnel, mirá. Es impresionante. Andamios de caño, como una obra en construcción profesional, digamos. ¿Cuántos meses de trabajo? Tres meses de estima de trabajo, mirá, ropa especial, tenían tanques de oxígeno para respirar bajo tierra, tenían también garrafas de gas, soldadoras. ¿Y detuvieron a todos? 16 detenidos, 4 prófugos. Lo que es llamativo, esto llama mucho la atención a la policía de Brasil, a la policía de San Pablo, es que entre los detenidos no hay ningún ingeniero y ningún arquitecto. Es decir, si son autodidactas, de primera, porque mirá lo que hicieron. Entonces es la banda del pico y pala esta. La banda de pico y pala, pero a pico y pala. Hostinados los tipos. Te digo, a pico y pala llevarse 300 millones de dólares.